Bueno, estamos con José María, el Tucu Herrera para Argentinos Pasiona. Tucu, te pregunto, ¿qué es lo que cobró? ¿Por qué te sacó Amarilla los 5 segundos que entraste del banco? Ah, buenas noches. No, la verdad que, no sé, no es entendible lo que me sacó, pero bueno, hay que seguir y... Bueno, como te dije, hay que seguir para adelante. ¿Pero qué es lo que te dijo el árbitro, recordás? O sea, vos le pediste una explicación y te respondió algo, ¿te acordás? Sí, sí, me dijo que salté con el codo, no sé, la verdad, bueno, cada árbitro tiene su manera de dirigir y bueno, para mí no fue codo, nada, salté normal y sacó Amarilla. Más allá de la situación del árbitro, ¿crees que Argentinos ganó uno o perdió dos? No, no, la verdad creo que era un partido muy difícil, creo que tuvimos muchas situaciones, si en el primer tiempo podíamos hacer uno de esos goles, creo que se nos podía abrir el partido. Para mí, fue difícil, un partido difícil, era partido que Arsenal, sabemos que se hacen fuerte una vez y bueno, con el gol de ellos pudieron levantar y bueno, gracias a Dios tuvimos la última al final y pudimos empatar el partido. En la charla previa, Gabi, ¿les dio a entender que esto podía pasar o esperaban que Arsenal se meta un poco más en su arco? ¿Los sorprendió que le jueguen de igual a igual? No, 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 sí, sabíamos lo que era Arsenal, sabíamos que en una de esas que tenían ellos nos podían lastimar y bueno, es lo que pasó. Pero, como supimos manejar el partido, lo peleamos hasta el final y pudimos empatarlo al último minuto. La última, ¿crees que la suerte no estuvo del lado argentino tampoco en esta noche? Sí, un poquito, un poquito, no nos ayudó esta vez, pero bueno, no importa, hay que seguir jugando y siempre vamos a ir para adelante.